El básquet femenino definió a los clasificados que representarán a la provincia en la final nacional de los Evita 2016. Por quien no verá, se disputaron las finales de los Juegos Deportivos Misioneros en las modalidades 3x3, sub-16 y sub-14 y 5x5, sub-15. En sub-14 y sub-16, Capiovi clasificó a sus dos equipos. En la categoría menor, el elenco verde ganó sus dos partidos del triangular final y logró el pasaje a la ciudad feliz. En el primer cotejo se impuso 6-4 en un luchado encuentro ante Oerá, mientras que en el segundo partido le ganó con claridad a El Dorado por 18-4 y así logró el pase a la final nacional. Estuvimos entrenando dos meses a full, dos domingos a la noche, a la mañana, y todo el tiempo entrenando, así que valió la pena. Nosotros traímos la primera vez y veía la segunda ya. Me imagino muy emocionada. ¿Conocés a Mar del Plata? No, pero bueno, era así. Vamos a conocer. Yo no conozco Mar del Plata. Como el año pasado no pudimos este año así. Lo que más queríamos era ganar el equipo del Rosado, que el año pasado no pudimos ganar, ellos lo ganaron. Y ahora estamos bien, felices, porque ganamos. En sub-16 se jugó un solo partido donde Capiovi y Oerá definían al ganador provincial. Las chicas de Papel Misionero se quedaron con una contundente victoria por 19 a 0 y ya piensan en la ciudad feliz. Era un partido, pero bueno, pusieron todo de sí y felicitaciones a ella. Y también a Oscar Benialgo, ¿no es cierto?, del Club Papel Misionero. Es la tercera vez que viajo yo a Mar del Plata. Y nada, es re lindo. Ya sabes lo que vas a compartir, lo que vas a vivir, lo que vas a disfrutar. Sí, todo. La playa. Este es mi cuarto año consecutivo. Y estoy muy ansiosa porque puedo compartir con estas chicas muy hermosas, muy compañeristas. Y espero que nos haya bien. Nos desforzamos para sacar el mejor puesto, representar bien a la provincia. Pero nos divertimos un montón, sí. Por su parte, en 5x5 Sub-15, también debió disputarse un solo cotejo. Donde Posadas le ganó a Oerá por 88-39 para quedarse con el 1 y clasificar a Nacional Evita 2016. Nosotros somos un grupo que estamos tratando de tener la mayor cantidad posible de partidos. Y estamos jugando un torneo en corrientes. Y bueno, ahora esto que es un premio para la chica para pasear y para tener más partidos. Era nuestro objetivo ganar a este partido y sí, lo hicimos. Después de tanto entrenamiento, ganar este partido era nuestro objetivo. Ahora sí, prepararnos más para ver qué onda Mar del Plata. Se piensa en hacer buen papel allá porque los equipos son un nivel mucho más alto que los de acá. Y vamos a tratar de representar y dejar bien a Misiones.